Debo tomar el control de la vida de mi hijo, veamos que puede construir. Club de francés. Ah, demasiado obvio. Tiene que ser algo de la tierra. Tú no sirves. ¡Perfecto! ¿El monumento a Washington? Mmm, monumento a Washington. ¡Me gusta la idea de Bart! Tú no estás en mi clase. Willy me trajo aquí. ¡Me equivoqué! ¡Lo hice! ¡Ayudé a mi hijo! ¡Helicóptero Mero se aleja! ¡Caía el halcón negro! ¡Caía el halcón negro! Lisa, encontré este libro en la sección que ocurre con mi hija de la librería. Te dice cómo ser popular. Papá, si hago eso, seré la clase de persona que detesto. ¡Hija! Nuestro país fue fundado por una camarilla. El Congreso Continental. Los delfines nadan en camarillas. Esos son mis dos ejemplos. Mmm, bueno, son muy adecuados. Y para enseñarte cómo funciona este libro, te lo voy a demostrar con ratas. Probemos lo que el capítulo sí te llama desinsultos. Insultos disfrazados de cumplidos. Oye, Lenis, requiere de mucho valor para usar tirantes cuando no estás en el circo. Bueno, eres muy amable. Oye, ¿dices que parezco pagazo? ¡Ay, me siento tan inseguro! ¡Por favor, sé mi amigo!